Los fantasmas del Caribe Por una lágrima de amor te amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira y perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Y hoy otra vez me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá unido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Ya tantas veces tu mentira y perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Más de una vez me has engañado Mas tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer con tal descaro? Hacerme el tonto, sentirme fracansado Falzaria, tus lágrimas ya no me engañan Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Y a tantas veces tu mentira y perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Y hoy otra vez me has convencido Con esa lágrima de amor, de amor fingido No partiré, ya no habrá unido Aunque yo tenga que vivir arrepentido Por una lágrima de amor, de amor fingido Yo la razón por ti he perdido Y a tantas veces tu mentira y perdonado Que ya de ti yo estoy cansado Más de una vez me has engañado Mas tú me dices que eso no es ningún pecado ¿Qué voy a hacer con tal descaro? Hacerme el tonto, sentirme fracansado Te he visto cansado Mira, mira, mira Sala, sé Más de una vez ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video